Por primera vez, baile con Pujita, Guailía, Chumbivilcana y Antabambina con las más grandes guailadoras del momento. Celebrando el segundo aniversario de las impactadoras de la Guailía. Sábado 8 de julio, en el Complejo Santa Rosa de Santa Anita. Llegan por primera vez las tres juntas desde la Santa Tierra, Chumbivilca. Mariposita. Tortijita. Y las princesas de la Guailía. Robert Rojas. Los galanes de Antabamba. Invitados. El rey del solo, solito, solo. Chilito del Ande. Además, Takanakuy al Rojo Vivo, Chumbivilcas versus Antabamba. Doce peleas pactadas y mucho más. Sábado 8 de julio, Complejo Santa Rosa de Santa Anita. Seis de la tarde. Yoque Bolina y Ventura Producciones.